Dentro de mi ser hay una preocupación y una ansiedad por si nos dicen algo por la noche. Pues nos hemos venido a dar un pequeño homenaje. Aparte de tiendas con varias habitaciones, tiendas con chimeneas interiores y luego pues lucecitas para adornar con nuestro estilo. Hemos dormido más a gusto que un arbusto. Buenos días, son las 10 y 20 ya y por fin a estas horas estamos terminando de preparar todas las cosas para empezar a pedalear otra vez. Seguimos en este camping, la verdad es que hoy hemos remoloneado un poco porque estábamos en un camping, bueno en un parque con una zona de acampada y es que yo personalmente casi siempre dormimos en un parque y jamás nadie nos ha dicho nada de aquí no podéis estar ni nada. Si mientras no estés de día con la tienda de campaña puesta ni dejes basura ni hagas ruido normalmente no te dicen nada, pero aún así dentro de mi ser hay una preocupación y una ansiedad por si nos dicen algo por la noche de oye que aquí no podéis estar. Entonces como que no duermo del todo tranquila, pero hoy como estábamos en este sitio con tantísima gente de acampada y estaba claramente que estaba permitido de hacer acampada entonces hemos dicho sin despertador, no tenemos que recoger la tienda corriendo de hecho ha sido lo último que hemos hecho, así que hemos dormido más a gusto que un arbusto sin ningún objetivo en concreto echaremos a pedalear. Por cierto, en este camping nos estamos encontrando con bastante gente por ejemplo estos de la tienda verde que está detrás de mí que van viajando en bicicleta lo que pasa es que son viajes, nada, salidas de un fin de semana seguramente habrán salido ayer sábado por la mañana de hecho no van con alforjas, van de bikepacking con lo mínimo y con lo justo necesario y se irán esta tarde a casa, que es domingo pero bueno, hay gente viajando en bicicleta, que está bien Y cuando decimos que los japoneses se toman las cosas en serio es porque lo hacen aparte de tiendas con varias habitaciones hemos visto tiendas con estufas bueno, con cocinas ya ni qué decir tiendas con chimeneas interiores y luego pues lucecitas para adornar traen hasta carritos especiales para traer todo el material desde el coche, desde el parking hasta la tienda de campaña o sea, es una locura bueno, sillas, hamacas, toda la vajilla vajilla con copas para tomarse su vino bueno, 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 o sea... nadie está con la típica bolsa del mercado nada con su tortilla de calentar y su sangría, la verdad no, 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 todo es súper bien Música Como hemos tenido que ir a arreglar la bicicleta de Irene porque la rueda ya no ha aguantado más, pues nos hemos venido a dar un pequeño homenaje. Música Música Bueno, ya tenemos la bici de Irene. Habéis visto que hemos parado a comer, nos hemos dado un pequeño festín y ahora llevamos ya una hora buscando un sitio para dormir y el viento se está levantando más fuerte y está viniendo muy, muy frío. Creíamos que la primavera había llegado, pero se está resistiendo, se está resistiendo. Música Porción desechada, hay muchísima gente, además tanto andando y tirando basura y no es nuestro estilo. Música Y que hace mucho viento y no hay ningún sitio para resguardarnos aquí porque esto es como campo, bueno campo, orilla del río. Música Sí, no hay ningún sitio así para poner la tienda que digas, bueno, pero aquí, no. Y los baños, bueno, los baños son un agujero en el suelo. Música Y con un grifo del que no se puede beber. Música Así que vamos a seguir un poquito más, nos hemos abrigado, bueno, tú no. Música 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 Estamos recorriendo varios sitios por aquí, por este pedazo de carril bici y hay como apartados así con cerezos y tal. Y lo que pasa es que no hay un sitio donde echar la tienda. Simplemente es un apartado, si no queremos ponerla ahí porque además de que hace mucho viento, sobe mucho. Entonces hemos venido a este parquecillo que tiene como un templo, que los templos suelen ser sitios muy tranquilos por la noche, muy bonitos. Y vamos a ver si tiene agua, porque tampoco tenemos agua. Entonces, si tiene agua, pues aquí nos quedamos. Y si no, pues yo que sé, preguntaremos en una casa. Si no, el agua va barata, no sea rata. Música 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 Gracias por ver el video